Una tendencia hacia la alta en los últimos años. Bueno, hablaremos un poquito de este, de esto, de los productos y subproductos y algunos procesos para elaboración de algunos de ellos que no los vamos a profundizar mucho en ellos. Solamente se los quiero hacer mención y esta presentación, pues, aparte de que va a quedar grabada, yo se las puedo hacer llegar también. Ya nada más me indican cómo y se las puedo mandar para que la compartan. Incluso también hay algunos videos que también los puedo compartir. Bueno, pues, para iniciar. Ya avanzó, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, sí, para iniciar, pues, este, creo que todos los que estamos aquí hemos tenido contacto con el cocotero, con este cultivo tan importante para el trópico. Y, pues, realmente su origen fue en esta parte de acá, del sudeste asiático. Entonces, el cultivo se desarrolla en todo lo que es la franja intertropical, ¿sí? De 20 a 26 grados hacia el norte y 20 a 26 grados hacia el sur. Y actualmente, en 87 países se cultiva esta especie en alrededor de 12 millones de hectáreas con este número de palmeras que se indica aquí. Entonces, son los últimos datos que indica la FAO-STAT. Esta especie, a pesar de que es un cultivo perenne, tiene un lugar muy privilegiado dentro de los 50 principales productos. Ustedes pueden ver aquí, en este año, en el 2020, se encontró en el lugar 24. Entonces, para no ser una especie anual, dentro de los cultivos básicos, pues, tiene un lugar muy bueno. Y eso, pues, ya veremos por qué ha tenido ese, por qué se ha ganado ese lugar tan privilegiado. Bueno, aquí en esta gráfica se puede ver que de lo que se cultiva en el mundo, pues, miren, un 81% se localiza en Asia. Y eso, pues, es lógico porque, como mencionamos hace un momentito, fue el origen de esta especie. Entonces, ahí se encuentra la mayor diversidad de cocotero. Y son tres países los que tienen la mayor superficie. Aquí, como pueden ver ustedes, en Centroamérica aparece como que no tuviera cocotero, con un 0%, pero la realidad es que, como no alcanza el 1%, la cantidad que tiene lo absorbe el Caribe. Y por eso el Caribe tiene, aparece con un 1%, pero realmente está repartido entre Centroamérica y el Caribe. México apenas aporta el 1% y Sudamérica el 2%. Entonces, pues, repetimos, la mayor superficie se encuentra en Asia. Y dentro de Asia se encuentran también los tres principales países en los que se está haciendo un aprovechamiento integral de los productos y subproductos del cocotero, que son estos que se indican aquí. Y en este lado están relacionados los 10 principales productores de coco y de Américas, pues, solamente aparece Brasil en el lugar número 7, y México, que se ha estado defendiendo durante muchos años y no ha salido del décimo lugar. Entonces, son los únicos que aparecen, ¿no? Aunque su contribución es muy baja, pero siguen apareciendo dentro de los 10 principales productores. Y en esta tabla, aquí se encuentran los países de Mesoamérica, que son los 10, incluyendo a México. Y podemos ver aquí, pues, quienes van a la delantera en superficie cosechada es México, República Dominicana y Colombia. Y quien menos cantidad de superficie tiene es Belice. Aunque cabe mencionar que esta información muchas veces son datos estimados. Entonces, yo, por ejemplo, de Belice sé que ya tienen alrededor de unas 7000 hectáreas, más o menos. Entonces, sí hay que tomar con discreción esta información, pero, pues, son los datos oficiales que hay, ¿no? Y hay que, este, es lo único oficial que existe. Y ya hasta que los países actualicen su información, pues, ya también estos datos se actualizarán. Y en cuanto a rendimiento, pues, vemos aquí que el que está produciendo mayor cantidad por hectárea o por superficie es El Salvador y le sigue Costa Rica y luego Honduras. Y en cuanto a producción, pues, vuelven a aparecer aquí México, República Dominicana y Colombia, pues, lógicamente por la superficie que maneja. Y, bueno, pues, ya entrando a lo que, al punto, este, básico de esta, de este tema, pues, comenzaremos con decir que al cocotero se le han dado muchos calificativos. El árbol del cielo, el árbol de los mil usos, de los cien usos, el árbol de la vida. Y eso es porque cada una de sus estructuras tiene un uso, un aprovechamiento. Entonces, aquí hay algunos proverbios que dicen, ¿no? Que de este árbol lo único que se desperdicia es el aire que pasa por sus hermosas hojas. Y eso, pues, ustedes creo que muchos sí lo han ya comprobado. Y cada vez, pues, siguen apareciendo nuevos productos de cocotero elaborados a base de esta especie. Y, bueno, todavía hace pocos años se pensaba que el cocotero solo servía para el sector alimenticio. Pero la realidad es que sirve para una gran diversidad de sectores. No solo este, el alimenticio. Aquí, como ejemplo, en México, todavía un porcentaje alto es para explotar como copra. Pero ya se va como cambiando esta tendencia y cada vez se incrementa más lo que es el coco fruta. Y también otros subproductos, coco rallados, dulces, un poco de artesanías, leche de coco, aceite virgen. Entonces, pues, realmente podemos ver cómo es la importancia de esta especie. Bueno, en este diagrama ya ustedes tendrán tiempo de verlo con mucho detalle. Parece una telaraña, ¿verdad? Aquí como pueden ver acá. Pero, pues, realmente esquematiza muy bien lo de que todas las partes del cocotero, desde las raíces hasta los cocos, tanto maduros como para agua, todo es aprovechable. Aquí, en esta otra, en la segunda columna, se puede ver algunos de los productos principales que se obtienen de estas partes del cocotero. Y luego ya una gran diversidad de subproductos que se pueden explotar de él. Entonces, pues, esta es una cadena muy general del valor del cocotero. Y aquí, un poquito ya más esquematizado, pues, podemos ver qué productos se pueden aprovechar. Algunos ejemplos, ¿no?, de las diferentes estructuras. Por ejemplo, del tallo se aprovecha cuando ya son plantas adultas de más de 30 años de edad, que es cuando ya adquirieron su tallo una consistencia de madera. Ahora, recuerden que la palma de coco no es un árbol, es una monocotiledonia perenne. Entonces, no desarrolla cambium, por eso los tallos son delgados. Pero a esa edad de 30 años ya adquieren una consistencia que les suministra una calidad para explotarse como madera. Y, pues, de ahí se pueden utilizar para varias cosas, ¿no? De las hojas, el anjeo y la inflorescencia, igual una gran diversidad de productos, como pueden ver aquí. Y del fruto, pues, es la parte de donde no se desperdicia absolutamente nada. Cada una de sus partes es aprovechada para diferentes productos, ya sea de consumo o para la industria, como pueden ver aquí. Y, bueno, ahora, pues, vamos a ir viendo más o menos una secuencia desde las raíces y hasta llegar al fruto de qué productos y cómo va la industria en cada uno de ellos. Y, pues, empezamos con la raíz. La raíz, pues, tal vez sea la parte que es menos aprovechada o donde hay menos cantidad de productos. Y generalmente se utiliza de manera tradicional para, en los lugares, sobre todo en los de Asia, pues, para utilizarlo como medicina tradicional, ¿no? Para algunas enfermedades, para hacer enjuagues bucales, colorantes y para eso más que nada. Y luego pasamos al tallo y del tallo, pues, vemos que realmente ya la diversidad es un poquito más amplia, que se puede utilizar para, desde para la construcción, como para elaborar muebles, artesanías, incluso para sacar pulpa para papel. Y este, en este esquema, aquí se puede ver cuál es la parte aprovechable de un tronco de más, les digo, de más o menos como de 30 años. Entonces, esta primera sección, como es una madera donde se concentra la parte más dura, se utiliza para la construcción. Y ya, y la parte de acá arriba un poquito más para artesanías, esta parte para carbón vegetal y esta parte, la última, la que ya tiene un tallo más delgado, como podemos ver acá, pues, esa prácticamente ya no tiene un uso. Pero aquí podemos ver en esta imagen cómo la, esta apariencia que tiene la madera del coco, la hace competitiva con otras maderas preciosas, como el cedro y la caoba. Entonces, el veteado que tiene es natural y es lo que se explota para, como atractivo en las artesanías. La industria de la madera del coco, pues, inició en Indonesia desde este año de 1950. Entonces, ahí ya tienen totalmente tecnificado el uso de la madera desde el corte de los troncos y todo el procedimiento para su transformación y obtener ya materiales o productos para exportación, como son estos flits de la madera de coco. Todo el proceso, ¿no? El proceso del secado, que la madera de coco tiene un alto, muy alto contenido de agua, entonces su secado no es tan fácil como en otras especies. Pero todo ese procesamiento, pues, ya existe. Y aquí podemos ver cómo es la transformación de la madera del coco, donde se requiere básicamente los equipos y herramientas que se utilizan en una carpintería. O sea, no se requiere un espacio muy grande y los equipos no son sofisticados. Y en lo que se transforma esta madera, pues, podemos ver aquí una gran diversidad de productos, este, tanto para utilización en las cocinas, por ejemplo, para muebles de escuelas, de la casa, para cercos, este, también, y artesanía, ¿no? Después pasamos a lo que es la hoja, y la hoja también tiene una diversidad de usos. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, escobas para pisos rústicos, cestos que se hacen de la parte de aquí del medio de los foliolos. Ven que tiene como una nervadura de esa parte es que se elaboran estos cestos. La propia hoja se puede utilizar para hacer cercos rústicos temporales o como material combustible. Y quizá otros usos que ustedes tal vez se ponen por ahí. Y en Vietnam, que es uno de los países, de los tres países principales donde se está haciendo un aprovechamiento integral, ahí ya tienen toda la cadena de comercialización para diferentes productos. En este caso, para los cestos, estos que ven ustedes aquí, ya tienen todo, desde los que abastecen la materia prima, que son la nervadura de los foliolos, las personas que tejen los cestos, los que llevan ese material ya producto final, a los lugares que los acopian y, en fin, toda la cadena hasta llegar a los países a donde se exporta. Entonces, son ya cadenas bien definidas y no solo para este producto, sino para varios productos. Y luego pasamos a lo que es la espata, la parte de, esta es, no sé cómo lo conocen por allá, pero por acá se conoce como espata o espada, que es la estructura que contiene la inflorescencia del cocotero. Cuando esta abre, deja el descubierto a la inflorescencia y la inflorescencia contiene tanto a las flores femeninas, que son las bolitas que se convierten en el fruto, como a las flores masculinas, que esas avientan su polen y luego ya se caen y ya quedan las varitas como esta que ven ustedes aquí. Todo esto y tuvo, tuvo flores masculinas y ya las tiró. Bueno, entonces, esta estructura nos ofrece igual varias, este, varios usos que vamos a ir viendo ahorita y esta telita que ven ustedes aquí también tiene una utilidad. Esa telita que les acabo de mencionar, por acá se conoce como anjeo y se pueden hacer estas figuras, este tipo de flores y estos adornos para los sombreros, ¿sí? Con esa estructura y muchas cosas más, ¿no? Con los raquidios, donde estuvieron las flores masculinas, vean, se pueden hacer este tipo de estructuras. Lo único que hay que hacer es cortar esos raquidios, ponerlos a que se terminen de secar, barnizarlos y luego ya hacer lo que nuestra imaginación nos dé. Pueden ser de este tipo, de este tipo, de, 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 hay mucha gente que tiene esa, esa característica de ser muy creativo y entonces pueden, este, realmente crear cosas muy bonitas. Y otra de las partes que ha sido siempre dejada como, como un residuo que se queda ahí y tal vez al muy, muy largo plazo nos dé un beneficio porque si cae y se va descomponiendo muy, muy lentamente, pero se le puede dar un uso más rápido, utilizarlo aquí como lienzos para hacer este, este tipo de dibujos, manualidades o hacer simplemente darle la forma que ya traen de por sí que es como de un pez, pues terminarle de dar forma y eso pues ya tiene un valor comercial. Otro producto que se obtiene del, de esta estructura de la, de la espata es la, la savia, tuba o néctar de cocotero. Con esos nombres se les puede conocer. Todi se conoce en, en Asia. Entonces, esta es, es la savia, como les digo. Aquí se puede ver la gotita como cae. Entonces, esta, esta bebida tiene características nutritivas que, que la faula ha considerado como una bebida de buenas características para utilizarse en la nutrición, para incluirlo en la dieta alimenticia por esas características favorables que, que contiene. Es una bebida muy dulce, como aproximadamente como 18 grados bris, algo como más de lo doble de un agua de coco, pero, o por eso se consume normalmente diluida con hielo. Aquí se llena esta de frasquito como de, a la mitad de puro hielo y lo demás se, se le rellena con la savia. Entonces, eh, no es una bebida, a pesar de que es dulce, no es, este, empalagosa. Y este, y les digo, sus, su, para la flora intestinal es muy buena. Y, y de esta, de este producto que se obtiene, se, después se pueden obtener otros subproductos, como es el vinagre, la miel de coco o jarabe, y el azúcar de coco. Aquí, muy rápidamente, hay, hay, ya, este, hay, hay un folleto, hay videos donde se describe paso por paso cada uno de los procesos para la obtención de la savia. Entonces, lo, lo, aquí rápidamente les voy a comentar que vean que crece de manera, este, vertical. Entonces, hay, hay que trabajar en, en esta estructura de tal manera de, de lograr que se ponga de, en esta posición horizontal para propiciar que fluya la savia. Y una estructura de estas dura aproximadamente como 20 a 30 días, dependiendo de, del cultivar y, este, y, dependiendo del corte que se le vaya haciendo, se debe de hacer un corte cada vez que se, después de que se cosecha la savia, hay que volver a cortar aquí para que no cicatrice y siga fluyendo la savia. Y el, el azúcar de, de, que se elabora con la tuba de coco está adquiriendo mucha importancia porque si vemos aquí tan solo comparándolo con el azúcar que se obtiene de la caña, de la caña, vemos que su composición nutrimental en casi la mayoría de los, de los nutrientes supera a, tanto a la azúcar morena como a la refinada. Y además, su gran característica de esta azúcar de tuba es de que su índice glicémico es bajo comparado con, con las azúcar de, con otro tipo de azúcar, incluso con la miel, que es muy elevado el índice glicémico. Entonces, esto hace que las personas que tienen diabetes lo puedan consumir. La industria del coco, les comento que está creciendo bastante. Estas son algunas empresas, la mayoría son de Filipinas y esta otra de Indonesia. Y este, entonces ya se está ofreciendo en diferentes, este, pues presentaciones como pueden, en papel, este, con cubierta de aluminio en la parte interior, aquí otro, otro tipo de empaque de papel, en frascos, de vidrio, de plástico. Entonces, este, les digo que, que el crecimiento es bastante. En esta tabla, aquí se indica de, partiendo de 10 litros, es un ejemplo, ¿no? Partiendo de 10 litros y lo consideramos como el 100%, que es la tuba fresca, cuánto nos va a arrojar de los diferentes subproductos que se pueden obtener, vinagre, miel o azúcar. Y vemos que, por ejemplo, si partimos de 10 litros, al final, si se, si se, si se convierte a azúcar, solo nos va a arrojar el 1.5, 1.5 litros, ¿no? El 15%, pero aquí en esta tabla se pueden ver cuáles son los ingresos o las ganancias que se obtienen. Bien, aquí, por ejemplo, si se produce copra, tuba o el azúcar y podemos ver aquí en las ganancias netas, cuando estamos produciendo copra, comparado cuando se produce tuba y vean que las ganancias cuando se produce azúcar, pues es muchísimo mayor, ¿sí? A pesar de que la transformación de tuba hacia azúcar se reduce bastante, pero las ganancias son más, eh, muy significativas y eso es porque lo que se está vendiendo ahorita el azúcar es ese, ese carácter de bajo índice glicémico y ahorita la, la demanda por alimentos saludables está a la alta. Este es un esquema muy general también del procesamiento para la elaboración de azúcar y eso es de una empresa donde están ofreciendo azúcar, eh, o sea, como 100% azúcar de coco sin ningún ingrediente adicional, ¿no? Como son los conservadores o el sabor y el color, nada de eso. Este, le están dando una vida de anaquel de 24 meses y, pues, por supuesto, con estas, eh, este, eh, anuncios o, o, este, o que llaman la atención en la etiqueta que son ricos en nutrientes y bajo índice glicémico. Entonces, como les digo, se parte desde la savia y aquí está todo el proceso. Entonces, aquí la, eh, el objetivo de hervir la savia es de que como tiene un alto contenido de agua, lo que se tiene que hacer es que evapore toda esa agua y se vayan concentrando los solutos, ¿sí? Y, 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 y así, este, inicia el proceso ya para, para lo que es la elaboración del azúcar. Aquí se continúa el proceso y vean mucha participación de las mujeres, que eso es algo importante ahorita en, en, en nuestros tiempos, darle ese, ese, pues, ese valor, ¿no? Que, de, 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 que las mujeres pueden participar en muchas actividades y en, en, en el cocotero no es la excepción. Y aquí, este, ya otro de los procesos y finalmente hasta llegar al, a la, al azúcar ya listo para comercializarse. Y este es un, un diagrama de esta empresa que ya tiene muy bien definido su, su, todo, todo su proceso y, y ellos tienen tres fases. La primera de ellas la realizan en la cooperativa con los productores. Ahí, desde la cosecha de la savia hasta el primer empacado. De ahí ya viene la otra fase que es ya la unidad de procesamiento, donde ya pasa por, por otros, este, tipo de, de controles como es el, el pesado, el secado, hasta el segundo empacado, ya, ya con una revisión ya mayor. Y luego ya pasa por último a la fase tres, donde ya es la calidad de, del control. Y entonces aquí sí ya hay otras, otros parámetros, otras actividades ya más relacionadas con la calidad para llegar a un producto final de calidad. Y bueno, llegamos a lo que es el fruto que mencionamos de que es la parte del cocotero donde no se desaprovecha nada, todo, todo se aprovecha. Entonces, aquí unos ejemplos de los diferentes productos y subproductos que se pueden obtener. Estos son algunos, pero realmente actualmente se habla de que son como más de 100 productos y subproductos que provienen del cocotero. No solo del fruto, pero digo, la mayoría son del fruto, pero en general del cocotero. Entonces, podemos ver, como mencionamos al principio, que tanto para el sector alimenticio como para la energía, para la industria de los sustratos, la industria de los alimentos para ganado, en fin, para muchos sectores. Y bueno, vamos a comenzar con el agua, ¿no? Que ha sido uno de los productos tradicionalmente aprovechados del fruto. Y les repito, no hace mucho tiempo solamente se aprovechaba lo que era el agua y la pulpa. Y todo lo demás quedaba como desechos. Y ni siquiera se utilizaban como desechos orgánicos, que también tienen su utilidad, sino simplemente como basura. Y lo más que se hacía era quemarlos. Entonces, eso es una práctica, pues, que ya debe de quedar en el olvido. Porque les digo que todo, todo lo del fruto tiene una utilidad. Entonces, y el agua de coco va adquiriendo bastante demanda por estas características que ofrece. Contiene sales minerales, proteínas, azúcares, vitaminas, fitohormonas y grasas neutras. Y todo eso, entonces, al consumirlo, que están conjuntados aquí en el agua de coco, al consumirlo, pues, proporciona algunos beneficios para diferentes cuestiones de la salud. Y en este, aquí podemos ver una comparación de las calorías que proporciona consumir un agua de coco contra un jugo de naranja natural o contra una Coca-Cola. Y, pues, pueden ver definitivamente la gran diferencia que hay entre tomar una Coca-Cola contra un vaso de agua, ¿no? Las calorías son mucho menores y sus beneficios son mucho mayores. Incluso en algunos países, como la India, donde existe bastante desnutrición, se está utilizando como un sustituto de productos proteicos. Y los hipertensos y diabéticos pueden consumir el agua de coco con moderación. Aquí podemos ver la comparación de los principales nutrientes o componentes que tiene el agua de coco comparado con otras bebidas energéticas como estas que vemos acá. Entonces, pues, miren, vean, en la mayoría de ellos, y sobre todo aquí en el potasio y en el cloruro, su contenido del agua de coco es mucho mayor. Entonces, por eso, incluso algunas empresas como la Gatorade han financiado estudios de investigación y han corroborado de que el agua de coco realmente, pues, o sea, compite totalmente con estas bebidas energéticas. Y eso es porque el agua de coco contiene a estos cuatro electrolitos esenciales, el potasio, magnesio, fósforo y calcio. Y yo creo que ustedes sí han escuchado por ahí de que en la Guerra Mundial se utilizaba, ¿no?, como suero, porque es muy parecido ese contenido al corriente sanguíneo. Entonces, de ahí la importancia del agua de coco. La industria actualmente ofrece diferentes maneras o formas de presentación para comercializar el coco. La más común, y creo que es todavía la que está dominando, es el envase en PET. Es lo más económico, lo que se puede hacer artesanalmente. Y luego ya hay empresas, pues, ya que están dominando el mercado y, pues, ya utilizan envases de tetrapak, vidrio, lata. Y otra manera de comercializar es directamente el fruto. Y que creo que esa, bueno, para desde mi muy particular punto de vista, yo preferiría comprar un coco fruta que un agua de coco enlatada. Este, pero bueno, los mercados que no tienen la posibilidad de consumir un coco directamente, pues, por eso, este, han tenido que aceptar este tipo de envasado. Pero si ya se puede comercializar de esta manera, de un lugar donde se produce a lugares lejanos, pues, eso es bastante bueno. Esta manera de comercializar, vean, este, se le eliminó volumen y peso. Entonces, más o menos, dependiendo de cuál, qué tipo de presentación se elija, se puede reducir ese volumen y peso hasta como en un 42%. Entonces, es una muy buena práctica para comercializar porque ya van a mandar más, más fruto, más cantidad en menos espacio y menos peso también. Aquí en México existen una gran cantidad de empresas que se están dedicando al procesamiento del agua. Y no se las voy a mencionar todas, pero quiero que vean que hay diferentes maneras en que ellos están procesando el agua. Utilizan diferentes técnicas. Aquí, por ejemplo, utilizan la ultracentrifugación y últimamente están utilizando este proceso de pasteurización. Acá utilizan el microfiltrado, acá el tratamiento térmico. Y, en fin, son las diferentes formas que ellos han, este, en las que ellos han tenido éxito, ¿no?, en su producto. Y aquí, por ejemplo, en esta primera, que es una de las, de las principales que existen en el sureste de México, que es donde yo me localizo. Esta fue, empezó, empezó, este, con, envasando en PET y con solo tres días en refrigeración y lo comercializaban. Y después, con el proceso que utilizaron después, lograron a, igual en PET, pero ya le daban una vida de anaquel de seis meses. Y, actualmente, están envasando en vidrio. No sé qué, ahí sí, ya desconozco qué periodo de vida le están dando, pero yo me imagino que igual ha de ser alrededor de los seis meses. Entonces, son diferentes empresas, diferentes procesos para el procesamiento del agua. Hasta el, el, el empacado también se está utilizando acá en México, el empacado en, en este, Tetra Pak, como estas empresas. Y también se está comercializando directamente el coco destopado. Aquí, a comparación de los que vimos hace un rato de que le quitan parte de lo que es la, la cáscara, la parte fibrosa, aquí le quitan totalmente todo. Le eliminan todo y lo, le dan un tratamiento ahí para que se quede blanquito. Y, y así lo empaquetan y lo están mandando principalmente a Estados Unidos. Entonces, es una manera también de, 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 de reducir bastante lo que es el volumen y el peso. Y otras maneras de comercializarlo, estas empresas que están en Jalisco, desde cocos individuales, en, 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 en redesitas, ya con su chilito. Y, en otra forma de presentación, y ya en cajas, ¿no?, para mayoreo. Y, y otra empresa que está en Guerrero, lo mismo, comercializa aquí en el coco destopado, pero en, en estos costalitos. Y también tiene otra manera de comercializar para los centros comerciales, donde ya se, le ayudan al ama de casa para que no le cueste trabajo abrir un coco. Entonces, con esta, con este esmeril, le hacen una, una ligera ranurita, que, que a la gente que hace esto tiene, este, ya la, la, ya es experto. Porque ya no, no se pasan, porque los que no tienen, este, la experiencia, se pasan del, 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 del grosor que debe llevar la ranurita y se abre el coco y se tira el agua. Entonces, pero esto, la verdad es, es un plus para, para los consumidores, porque les facilita la apertura del coco y obtener el agua. Y, bueno, como mencionamos, el agua de coco va hacia arriba. Es uno de los productos ahorita muy importantes en, en esta cuestión de la industria del cocotero. Y, para ejemplo, pues, tenemos a Brasil. Aquí, eh, Brasil empezó en el año mil novecientos noventa y cinco con estos volúmenes de agua. En el dos mil diez, vean cómo ha incrementado. Y los datos actuales no los tengo, pero sé que van a la, a la alta. Entonces, este, eso ha modificado que en los puntos de venta se vayan reduciendo los, los otros, este, las otras tipos de bebidas, ya sean refrescos o jugos de, naturales de otras frutas. Y se ha incrementado el volumen de aguas de coco, como pueden ver ustedes aquí. Y también, no solo aquí en, en, en Brasil, sino en Estados Unidos e Inglaterra y otros países europeos, también va a la alza el, el consumo del agua de coco. Esta, esta, por ejemplo, esta agua psico, pues, ya la está produciendo la Coca-Cola. Sí, la, la PepsiCo también tiene su, su agua de, de coco. Entonces, pues, realmente ya vieron que la, la, la demanda es sobre productos saludables y le tuvieron que entrar a, 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 al agua de coco. Entonces, aquí en esta gráfica se puede ver cómo ha ido descendiendo las bebidas, este, de, de, de refrescos. Principalmente estas marcas. Y cómo se ha ido incrementando, ya en los anaqueles, en los centros comerciales, las, este, las, este, las bebidas de coco. Aquí, por ejemplo, hay muchas marcas de coco. Aquí vemos la zika, aquí vemos otra, por acá otras. Entonces, realmente eso, este, ya es, ya es un hecho, ¿no? De que el agua está hacia arriba. Y, bueno, eso tampoco ha sido, eh, una cuestión que va solita, ¿no? De que, de que solo hay, que, que, que eso ha ocurrido de, de manera natural. No, ha habido la promoción para el consumo de agua. Entonces, este, pues, hay estrategias de mercadotecnia. Y, y aquí ponen a, 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 artistas que, que llaman la atención, que están consumiendo, no, pues, este, y, y eso, quieran o no, No, eso atrae al consumidor. Aquí en México lo que se hizo fue de que se colocaron espectaculares en lo, en los lugares más turísticos de la República Mexicana, donde se ponían las, los beneficios de consumir agua de coco. Entonces, aquí el, el objetivo es elevar el consumo de medio litro a dos litros por persona. Entonces, eh, pues, quieran o no, esta promoción sí tiene sus resultados. Y, y como un ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos, el agua de coco se posicionó en segundo lugar, solo a, abajo del jugo de naranja y arriba del jugo de arándano en, en este año, ¿no? En el dos mil dieciocho. Entonces, este, y Estados Unidos, pues, es un mercado muy exigente. Y, y este, y es uno de los principales, este, consumidores e importadores de, de agua de coco y de otros productos, ¿no? Del cocotero. Bueno, ahora vamos a pasar con otra parte del, del, ya que se sacó el agua, pues, quedan algunas otras, otros productos, ¿no? O, o, o sus productos. Aquí en México, tradicionalmente, en, en esta parte donde está trabajando este señor, se le llaman, eh, patios, patios peladeros, donde se concentra los frutos para sacar lo que es la, 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 la pulpa. Y luego ya meterla a los asoleaderos para obtener la copra. Entonces, la, la pulpa, esta que está sacando el señor, se puede aprovechar ya sea fresca o, como les digo, deshidratarla y, y obtener la copra. Cuando él está sacando esto, le queda la, la borra, que esa se utiliza para obtener fibra y polvo. Y luego también queda el hueso, y el, que es el, la, la parte dura, el hueso, y eso se utiliza para carbón. Y les digo que antes, hace pocos años, o no muchos años, solo se aprovechaba esto y todo lo demás era desperdicio. Aquí en México hay un estado que es el que nos va a la vanguardia en cuanto al aprovechamiento del cocotero y es Colima. Se encuentra en el Pacífico Mexicano. El primer productor es Guerrero. El segundo es Colima y el tercero es Tabasco. Guerrero y Colima se encuentran en el Pacífico. Tabasco se encuentra en el Golfo de México. Y Colima, aunque es un estado pequeñito, le digo que el aprovechamiento que tiene del cocotero es bastante amplio. Y eso es porque, pues, ahí llegaron los filipinos y de ahí aprendieron los colimenses y se quedaron con tecnologías. Entonces, ya son propiamente de ellos, ¿no? Pero de ahí en fuera, Guerrero, por ejemplo, que es el principal productor, pues, no aprovechaba más que la copra. Actualmente, sí, ya ha ido diversificando su producción. Bueno, esos son algunos subproductos que se pueden obtener de la pulpa fresca. Se destina para la obtención de coco rallado o deshidratado. Luego, ese coco rallado para la elaboración de dulces o para hacer leche de coco o para sacar aceite virgen de coco. Y otros productos como estos con el residuo sólido que queda. Después de que se saca el aceite, queda un residuo sólido y se puede utilizar para hacer este tipo, estas galletas, por ejemplo. Y este es el proceso para obtener coco rallado. Aquí le digo que no me voy a detener mucho, pero ya ustedes pueden ver. Hay una publicación que se llama Aprovechamiento Integral del Cocotero, del INIFA, y que igual se las puedo compartir. Y de ahí vienen estos procesos ya con un poquito más de detalle. Y esto, por ejemplo, es lo que están haciendo en Colima, en industrias familiares. No son industrias grandes, ¿eh? No crean que son máquinas así como que, uy, no, no, no. Pero son, la maquinaria más grande son estos que son los globos de donde se seca el coco rallado. Pero esos son de bronce, de acero inoxidable, de cobre, pueden. Entonces, no es mucha la infraestructura que se requeriría invertir para realizar un proceso como este. Otro producto que también va, este, a la alza es el, la leche de coco. Entonces, la leche de coco en esta industria que es Sodelicious, que es de Estados Unidos, pues vean, ha ido a la alza. Y sus pronósticos eran seguir incrementando y actualmente van arriba también. Entonces, la, la ventaja que ofrece la leche de coco es de que se puede utilizar en la elaboración de los diferentes productos que se hacen tradicionalmente con la leche de vaca. Entonces, actualmente ustedes saben que muchas personas son, este, sensibles a la, a la lactosa. No, no pueden consumir un poquito de leche de vaca porque ya les causa problemas. Y entonces, la leche de coco es un buen sustituto para, para este, para, para, para este producto, ¿no? Para sustituir este producto de, de leche de vaca. Luego, el otro producto que también va creciendo su industria es el aceite virgen de coco. Y este tiene algunas características que le dan esas, esas, esas bondades. Tiene una, eh, diferentes tipos de ácidos grasos, como pueden ver ustedes aquí. Y aquí claramente se ve que el que sobresale es este, que es el ácido láurico en este porcentaje, casi un 48%. Y acá abajo pueden ver que los únicos que producen de manera natural este ácido láurico, aparte del, del, la leche, del, del, del aceite de coco, es la leche humana, que es, con este porcentaje, la leche de vaca y la leche de cabra. Entonces, pueden ver realmente que es un, muy alto porcentaje de este ácido láurico. Y este ácido láurico lo que hace es que le da propiedades antimicrobianas y fúngicas al, 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 al aceite. Entonces, de ahí el, el, el creciente, eh, aumento en la industria de este producto. Y ya dijimos aquí que tiene un alto contenido de ácido láurico. Sus, este, ácidos grasos de cadena media son altos. No tiene grasas tran ni colesterol, contiene vitamina, ay, perdón, contiene vitamina E. Tiene alta resistencia al calor, que también es otra característica favorable para él, porque ya saben que otros tipos de aceites, pues, no se deben de utilizar muchas veces porque, porque se, se enrancian. O, o sea, ya se descomponen. En cambio, este, el aceite virgen de coco es, es muy resistente al calor. Y sus principales usos son, pues, como alimentos nutricépticos y funcional para el cabello, para la piel, para ahorita que está muy de moda la aromaterapia, los masajes. Es muy demandado para estas cuestiones. Y aquí solamente, así rapidito, pues, vamos a ver qué es el aceite virgen de coco. Pues, aquí está la definición muy sintetizada, pero clara, de que es el producto que se obtiene al procesar de manera natural. Es decir, sin ningún ingrediente químico ni aditivo, procesar la carne fresca, que es esta que vemos aquí, pero de cocos maduros, no de los cocos tiernos. Los cocos tiernos que son para agua, normalmente su pulpa todavía es un poco tierna. Entonces, tienen que ser cocos maduros, pero se, se trabaja con la pulpa fresca. Y ya sea directamente con la pulpa fresca para deshidratarla y prensarla o con sus, eh, obteniendo primero la leche de coco y luego ya obtener el aceite de coco. Es la forma más pura de aceite de coco y, y por eso puede ser consumido directamente. Y su color tradicional es transparente, aunque hay en algunos lugares, como por ejemplo en Belice, ahí cuando rayan el coco, lo rayan totalmente con el tegumento, esa, esa telita que está muy pegadita a la pulpa blanca, que es como de color marrón. Entonces, lo rayan todo y por eso sale como ligeramente amarillito, pero es, es el mercado que, que tienen ellos y así lo demandan los, los consumidores. Y a diferencia del, del aceite que se obtiene de la copra, es decir, la pulpa que se saca y se pone a deshidratar directamente al sol, este, pues ahí como, a veces sí se llega a contaminar con, con hongos. Si, por ejemplo, hay días lluviosos y se moja y no se seca bien, pero todo se, ya cuando se termina de secar, pues se lleva a la industria y, y ahí pues tienen que hacer un, una refinación para eliminar todas esas cosas. Y para quitarle el olor y el sabor, entonces ya no es un aceite virgen. Entonces, y tienen que hacer eso si se quiere utilizar para, para utilizarlo en las cocinas, ¿sí? Pero pues ya, ya no tiene las ventajas que ofrece un aceite virgen de coco, ya no tiene, por ejemplo, la vitamina E. Sí, ya no tiene color y sabor, pero ya no tiene esas bondades del otro aceite. Y estos son los esquemas generales de, de, para el, para el, para el, que se utilizan para obtener el aceite virgen, que son el proceso seco y el proceso húmedo. Con el proceso seco se, se recupera una mayor cantidad de aceite y con el proceso húmedo es mucho menor la, y, y va a variar también dependiendo del, 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 de la, de la eficacia, ¿no? Que se, que se siga en los procesos. Entonces, este proceso seco, así, muy, muy, muy general, es de que se, se deshidrata el coco rayado y luego se prensa. Y luego, y en el proceso húmedo, primero se obtiene la leche de coco y luego ya por diferentes métodos se obtiene el, el aceite. Ya sea por centrifugación, por fermentación o por, por, por otros procesos, ¿no? Pero eso es básicamente muy general. Y aquí, pues, algunos, este, indicadores de, de, que nos pueden servir para cuando se hace el procesamiento de aceite virgen. ¿Cuántos cocos más o menos se requieren para obtener un litro de aceite virgen? Pues va a depender de la variedad, pero pues anda entre los 13 a 15. Aquí en México y, y básicamente aquí en Quintana Roo, que es donde yo estoy y que fue la puerta de entrada de la enfermedad del amarillamiento letal, hubo 20 años en que no hubo actividad en cocotero porque no había palmas. Entonces, cuando los, a los productores se les entregaron los híbridos de cocotero, ya empezaron nuevamente a producir en el año 2000. Pero antes de que se perdieran sus palmeras, la actividad aquí era la copra. Después de que, ya cuando sus híbridos empezaron a, a la etapa productiva, curiosamente los productores ya no llegaron a la copra. Se quedaron en coco fruta y en eso están actualmente. La, un 90% de lo que se produce acá se consume como coco fruta y ya el otro 10% para aceite virgen y otros subproductos. Pero realmente se, se olvidaron de la copra totalmente. ¿Y por qué? Primero, porque primero se obtiene el coco fruta. El coco fruta, dependiendo de la variedad, puede andar entre los 7 y los 9 meses que se cosecha. O sea, para copra hay que esperar entre los 12 y 13 meses cuando ya está totalmente seco el fruto. Y en segundo lugar, porque el coco fruta tiene mejor, es más rentable que el, que tiene mejor precio que la copra. Entonces, por eso se quedaron ya en, en esta actividad. Y bueno, aquí hay otros indicadores que cuando se parte de la leche de coco para obtener el aceite virgen, se debe de dar un, un calentamiento muy ligero para eliminar la, la, el agua que todavía, vía, quede por ahí y evitar la rancidez. Y no necesita refrigerarse el aceite virgen. Los, los que están produciendo ahorita les están dando un periodo de anaquel más o menos de dos años. Pero esto es cuando ya tienen un, una calidad de proceso, unos estándares muy definidos. Acá les comento, por ejemplo, en Yucatán, un grupo de mujeres que inició con, con la, la obtención de aceite virgen, tuvieron que desechar litros, litros de aceite hasta que llegaron a perfeccionar su técnica. Y, y realmente lograron, ya este, cuando lo perfeccionaron, lograron un aceite de muy, muy buena calidad. Y aquí una, una comparación de, de los ácidos grasos del aceite de coco comparado con otros tipos de aceites. El, el que le sigue, o que está, ha sido tradicionalmente utilizado, pues es el aceite que se obtiene de la almendra de la palma, de, de la palma, este, de la palma, ¿no? Este, la palma aceitera. Y otros tipos de aceite de algunos, este, cultivos anuales como maíz, soya. Y vemos que en general contiene mayores cantidades de, este, el, el aceite de coco. Y vean, tiene una gran cantidad de aceite, unos saturados y otros insaturados. Y el que mayormente está, es el láurico, que es el, el que le da ese, ese plus contra otros tipos de aceites. Pero, esto no se ha quedado aquí nada más. La industria ha avanzado y ahora lo que están haciendo es extrayendo estos tres, que son los de cadena media. Los están extrayendo y ya tiene un valor mucho mayor. Este aceite de coco con esta cantidad de mililitros tiene un precio de, son 85 pesos mexicanos. Pero este que tiene, digamos, lo doble de producto, pero ya tiene un precio mayor, 320 mililitros. ¿Por qué? Porque ya le están tanto al consumidor, los tres principales ácidos grasos, que, que, que le dan muchas ventajas al organismo cuando se consumen. Nos hablaba un, un, este, un doctor en una feria de coco que hubo en el 2019 en Acapulco, Guerrero. Que, que él, este, está utilizando este producto en, en sus pacientes que son atletas de alto rendimiento. Y dice que la, la, lo que hacen estos tres aceites, los, los MCT, que se han llamado así porque son las siglas en inglés de triglicéridos de cadena media. Lo que hacen estos aceites es que al consumirlos se van directamente al hígado, ahí se transforman en cetonas y estas se van rápidamente al cerebro y le proporcionan energía. Entonces, esa es, es la ventaja que, que, que tienen estos tipos de aceites. Este, otro testimonio que, que nos presentaron en, en esa feria es que una, una doctora que su esposo tuvo Alzheimer. Y dice que, pues, ella empezó a tratarlo con el aceite de virgen de coco primero y luego ya cuando salieron estos con, con estos otros. Y que, su, el, el, la técnica que utilizaban era de que ponían a dibujarle un reloj a, 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 a su esposo. Y al principio dibujaba algo que parecía como un, como un círculo, pero pues muy así, ¿no? Como, como, como un niño cuando está aprendiendo a dibujar. Y bueno, finalmente fue avanzando, avanzando y al, al, después de un tiempo, no, no recuerdo cuánto tiempo, ya le pusieron a dibujar otra vez el reloj. Y entonces ya pudo dibujar un reloj con sus manecillas y con sus numeritos. Entonces quiere decir realmente que, este, pues sí son testimonios científicos, ¿no? Que, que, que hay, este, sobre el uso de estos aceites. Eh, esta, esta empresa, eh, pues ofrece aceite virgen de coco orgánico con una vida de anaquel de dos años, sin conservadores, ni aditivos. Y obtiene su aceite a través de la leche de coco. Y aquí están muy, muy general el, el proceso y su manera de cómo lo comercializan. Este es el procesamiento que están utilizando en Belice, una empresa en, 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 que está obteniendo el, el, el aceite Glorious Belice. Aquí. Entonces, este es muy diferente al, al que vimos, acabamos de ver, que eso es en Asia. Este, tradicionalmente utilizan primero la leche de coco y luego ya obtienen el aceite. Acá, en Belice están utilizando el, el, la deshidratación de la pulpa y el prensado. Y bueno, para cada uno de los procesos, para la obtención de aceite virgen, existe maquinaria. En el mercado ya existe la maquinaria disponible. Entonces, ya todo, solo es cuestión ahí de, de ver los, los recursos que tengan los, los que se van a dedicar a esta actividad para invertir, ¿no? Pero existe maquinaria desde, para quitarle la, 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 la parte fibrosa, quitarle la, la telita y dejarlo así blanco, el, el rayado, el, el prensado para la obtención de leche. En fin, todo el proceso hasta llegar a la etiquetar. Toda, toda la maquinaria existe. Aquí en México, el aceite de coco, este, que se obtiene después de los patios esos donde se seca la, la pulpa. Y se obtiene la copra, se manda a las fábricas, todo esto es copra y se manda a las fábricas donde se obtiene el aceite crudo. Aquí, vean, se va arrojando aquí, ya pasa por una prensa ya industrial y ya se obtiene el aceite crudo. Y este aceite crudo se destina principalmente a otras industrias donde elaboran jabón, productos de limpieza o cosméticos. Y el, su, su producto que queda después del prensado, pues es la pasta de coco y esta se destina a la industria de alimentos balanceados principalmente para ganado. Y la, el hueso que también queda como un residuo, lo que se está haciendo en Colima es elaborar carbón. Y este es un esquema muy simple de elaborar carbón. Se concentran las cáscaras, se le pone lumbre y se deja a punto de carbón. No, no, se tiene que estar cuidando para que no se hagan cenizas, ya que está a punto de carbón, se pasa a tambos, luego se lleva a, a piletas de agua para quitarles el, eh, toda, ya que ya no sigan quemando. Y ya después se ponen a solear en el sol y se mueve y hasta aquí ya está. Y ese carbón o se puede utilizar directamente para uso, este, casero o lo que se está utilizando mayormente es activarlo. Entonces se, se manda a las industrias que lo activan y de ahí ya tiene otros usos para diferentes sectores, ¿no? Desde para purificación de aguas, en los aires acondicionados, en los autos, para varios, varias actividades. Y el carbón, eh, pues hasta igual hace un, unos años se pensaba que solo era para eso, para activarlo y utilizarlo en la industria. Pero realmente ahorita se han encontrado otras bondades o se han descubierto las bondades que ofrece también el carbón activado para, para diferentes usos, incluso para consumo, este, como suplemento alimenticio. No como un sustituto de la alimentación, pero sí como un suplemento. Entonces, este, para, para mascarillas, cosméticos, para pastas de, dentríficas, en fin, una gran utilidad. Y luego la parte fibrosa que también se, se quemaba y se deja, o se dejaba ahí como basura y este, y con el tiempo se iba desintegrando, pero pues pasaba mucho, muchos años, ¿no? Ahora, no, ahorita está adquiriendo un valor comercial bastante alto porque es un producto y en general los productos del cocotero, que no son para consumo, son amigables con el ambiente. Entonces, están siendo muy demandados, sobre todo por los países europeos, para una gran elaboración de, de, aquí, por ejemplo, están las etiquetas de carbón, que ya tienen un, un, un plus ahí por la presentación. Y, y lo que ofrecen es de que no producen humo, ni chispas, ni olor. Entonces, eso es un, un plus, ¿no? Que le da el, el alto valor comercial que tienen. Las, las fibras para hacer hilos, para hacer redes ecológicas, cestos, tapetes, este, el, el sustratos y, y macetas biodegradables. Y, y otra industria que también está creciendo y, y porque está ofreciendo esta característica de que ofrece un alto contenido de fibra dietética, pues es la harina de coco. Y la harina de coco se obtiene de los residuos que, sólidos que quedan después de obtener el aceite de coco. Eso es lo que, lo, 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 lo que se obtiene. La harina de coco aquí, este es un esquema muy, muy, este, simplificado, pero muy explícito de, de cómo obtener simultáneamente harina y aceite de coco. Entonces, lo, pues sí, se requieren equipos, desde el rallador, una, una, esta maquinita para extraer la leche de coco, una secadora, una prensa y un molino, ¿no? Para, este, pero yo creo que los que se dedican a, a estas actividades, como es muy rentable, pues sí invierten al principio. O sea, no, no, este, no ponen ninguna limitante y, sobre todo, si son, este, tienen fluidez económica, pues adquieren los equipos que tengan que adquirir, pero, pero sabiendo que sus ganancias van a ser muy buenas y que esa inversión que hicieron inicial la van a recuperar pronto. Entonces, aquí, en este proceso, si pueden ver ustedes, y cuando lo observen con más detalle, no se desperdicia nada. Aquí, por ejemplo, primero sacan la leche de coco y de la leche de coco, por fermentación, obtienen aceite de virgen, pero de esta leche de coco les quedó un residuo. Y ese residuo lo ponen a secar, lo prensan y vuelven a obtener más aceite de coco. Y ese ya lo, 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 lo juntan con el otro de acá y, 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 pues, obtuvieron, digamos que casi el 90% del aceite que, que tenía el, el, esa, esa leche. Y luego el, la parte sólida que quedó de este prensado es lo que se mete al molino y se obtiene como harina de coco. Estos son algunos equipos que se necesitarían para establecer una pequeña industria, este, familiar, para procesar una cantidad definida de, 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 de cocos en el, en, 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 en un, en una jornada de trabajo. Entonces, son, y los costos aproximados, ¿no? En, 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 en dólares americanos. También, eh, la, las, la parte fibrosa del cocotero también se ha estado utilizando en la industria automotriz para elaborar autopartes, diferentes tipos de, de, autopartes de los carros. Entonces, son, son, están siendo muy demandados y el, y también de la, de la pulpa, del coco, se puede obtener coco diésel. O sea, y esto ya es un hecho en Filipinas. En Filipinas ya lo encuentran en las gasolineras. Entonces, no como, este, solo, ¿no? Sino como un aditivo para, para el combustible que, que utilizan. Pero esto, lo que le da, este, su valor ecológico es de que enciende más pronto un, 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 un carro, por ejemplo, enciende más pronto. Y entonces, quiere decir que contamina menos el ambiente. Entonces, eso es, ya se ha estado utilizando en pruebas en, en aviones, este, y, y, pues, en tractores. Este, entonces, es un buen, un buen combustible. En artesanías, pues, es el otro producto que se puede obtener del, del fruto, ya sea utilizando frutos que quedan por ahí, que no, no tuvieron ni, si se utiliza para producir, este, plantas, por ejemplo, si no iban a germinar, pues, se le puede dar una utilidad y sacar formas, las que se les ocurran, ¿no? Lo, lo creativo que sean. El hueso de coco, una gran diversidad de productos que se pueden obtener. El fruto para hacer, este, este tipo de, de velas. Este, maceteros. Los maceteros, normalmente, se pueden utilizar frutos frescos o frutos secos. Yo, para mi muy particular gusto, me, me gusta más utilizar los, los frutos secos porque tienen una durabilidad mayor. Entonces, aquí, pues, no les voy a describir todo el proceso. Ya ustedes lo verán con más calma. Pero lo que sí, vean que cómo se va transformando esas, esos frutos, esos maceteros que ustedes les pueden dar igual el diseño que se les ocurra. Y estos son ya el producto terminado. Entonces, de tener una, un fruto tirado por ahí sin ningún valor, con un poquito de inversión, muy poquito, porque en la anterior transparencia, ahí vienen los utensilios, herramientas que se requieren. Y no es una inversión que digan ustedes que, que no la pueden hacer. Cualquiera la, la puede hacer. Entonces, y, y una maceta de estas, pues, vean, en diciembre que ofrezcan este tipo de macetas, pues, va a tener una demanda bastante grande. O en, o en, o tan solo en, en plantas ornamentales, en lugar de un macetero de, de plástico, mejor un, un macetero biodegradable, bonito. Y este, y, y, o sea, que, que tiene un atractivo, ¿no? Mejor que una maceta de plástico. También se pueden hacer maceteros con los troncos de coco y no vamos a tumbar una palma de coco para hacer un, un, un macetero, no, sino utilizar aquellas plantas que murieron por alguna cuestión o que ya no están siendo productivas. Esas son las que se van a destinar para, para utilizarlas y no desaprovechar ese, esa madera en que se pudra nada más y sacar estas, estos tipos de maceteros. Aquí ya vemos los maceteros de tronco totalmente terminados. Y bueno, este, hablando de algunas industrias importantes aquí en, en, en América Latina, pues, en, en Brasil, este, ha desarrollado bastante lo que es la industria. Entonces, aquí podemos ver, este, también otros países, ¿no? Como República Dominicana, México, y Belice, les digo que ahorita está en, 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 en creciente su industria. Y yo creo que la, todo Centroamérica y todos los países de Mesoamérica van hacia adelante, ¿no? Lento, no se puede avanzar a veces rápidamente como se quisiera porque, pues, siempre está involucrada la cuestión económica y si no hay recursos, pues, no se puede avanzar. Pero creo que sí hay el interés ahorita del, de, del sector, este, privado, del sector público, de los gobiernos, de, 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 de darle impulso al cocotero en Mesoamérica. Entonces, este, este, algunos ejemplos están en Brasil y son estas empresas, la empresa Sopoco, empresa Dupo, que ya tienen muchos años que, que iniciaron. Y, y, y una característica que tienen estas empresas es de que ellos, eh, tienen sus propias plantaciones. No, no dependen de, 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 de la materia prima de otros. Sí absorben materia prima de, de otros productores independientes, pero ellos tienen sus propias plantaciones. Y eso es muy importante porque si no, este, pues, en el momento que ya no les quieran suministrar materia prima a los productores, pues, ahí van a tener problemas. Por eso decidieron establecer sus propias plantaciones. Entonces, tienen superficies bastante amplias de cocotero, vean, y manejan mucho personal. Y, aparte, están bajo, bajo, es, este, compromiso social y de, y de responsabilidad, este, ambiental. Ellos, por, por decreto, deben de tener en sus plantaciones o en sus áreas de terreno un área, este, sin, sin cultivar, como una reserva. Y, suministrarle, eh, trabajo al, a, a personas, por ejemplo, menos válidas. Entonces, están realmente muy buenos, bien organizados en esta cuestión. Entonces, por eso han sido, este, empresas muy exitosas, ¿no? Han ganado premios, están certificados en varias, eh, cuestiones. Y esta también es una empresa de Brasil más nueva. La empresa empezó en el 2011, igual, simultáneamente, plantando sus cocoteros y iniciando la, la, su infraestructura, su industria. Entonces, ellos, este, este, tienen ubicada su industria no muy lejana a sus plantaciones, que eso es lo, lo que debe de ser, ¿no? Para que rápido llegue el producto y se, y se, se, se trabaje ahí para obtener los, los, los productos que ellos, este, tienen destinados. Entonces, ellos traen esta, la, este logo, o, ¿cómo le diríamos esta, este, de, de, de que van a aprovechar el 100% del coco? No van a desperdiciar nada, y tanto para obtener, eh, alimentos y bebidas como productos de fibra y coco. Aquí está, ellos están, eh, produciendo agua de coco. Y, y para eso están utilizando el, el coco fruta, que les digo que anda entre los siete, nueve meses, dependiendo del cultivar. Y también están utilizando el agua del coco seco. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están mezclando, no sé cuántas partes de agua de coco de, 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 de fruta con el agua de coco seco y lo enmascaran con saborizantes. Con diferentes saborizantes, pero no lo están desperdiciando esta agua, ¿sí? Y, 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 y están aprovechando todo de los dos tipos de coco, el coco fruta y el coco seco. Para hacer, utilizar biofertilizantes, biomasa, aceite, coco rallado, aguas de sabores. Estos biorolos, que son biomantas, que es de esta parte fibrosa. Entonces, todo aprovechan, esta es parte de la industria que tienen para hacer esas, esos productos. Y esta es la industria del agua que tienen. Ellos dicen que tienen una, un, un procesamiento en que el agua, cuando la extraen del, del fruto, no tiene contacto con el aire. Y eso hace que se tenga un periodo de vida mayor. Y estas son algunas empresas que hay en México y principalmente en Colima, que les digo que es el, el estado por excelencia que, que va a la vanguardia en cuanto al, al aprovechamiento del cocotero. Entonces, ahí hay varias empresas, quizá algunas de estas, este, ya no, la verdad ya no pude confirmar si todavía existen todas, pero casi la mayoría sí, porque he localizado algunas de ellas últimamente. Pero, bueno, este, eh, aquí lo que quiero indicar es de que cada industria tiene su especialidad. Entonces, hay unas que solamente se dedican a un producto como coco rallado, por ejemplo, y otras que tienen diferentes como esta y que esta, este, es una empresa que está adquiriendo mucha importancia en, en, ahí en Colima. Este coco Colima tiene varios productos, está el, el agua de coco, tienen azúcar, aceite, leche, crema, en fin. Y hay otras que, que nada más se dedican, por ejemplo, al aceite, y, 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 en fin, eso es lo que quiero indicar, que hay unas especialistas en un solo producto, pero otras que tienen diversos productos. Aquí tenemos otras. Esta, por ejemplo, Organia de México, que está en Guerrero, solo se dedica a puros sustratos, o sea, solo el aprovechamiento de la fibra del coco. Este coquito Itzel, que es una empresa familiar que se encuentra aquí en, en Quintana Roo, este, esta empresa familiar, ninguno es productor de coco, pero tuvieron esa, 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 esa visión de, 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 de ver que el, el cocotero, pues, ofrece productos saludables para, para el consumo y para el ambiente. Y, y, y empezaron ahí a, a, este, hacerlo todo manual. Ahorita ya lograron algunos proyectos que les han suministrado equipo y, la verdad, han ido creciendo bastante. Y, y ya prácticamente, prácticamente para finalizar, pues, en esta, en esta gráfica, aquí se puede ver cómo está siendo la tendencia y los, los pronósticos que hay, ¿no? Los, los, los que hay hasta ahorita y los que va a haber al 2021, pues, prácticamente van hacia la arriba y, y, quien lleva la, la delantera, el agua de coco. Y luego le sigue el azúcar de coco y luego la, la leche de coco. Y, y, y los demás subproductos, pues, también, este, van, tal vez con menos crecimiento, pero también van hacia arriba. Estos son algunos de los principales fabricantes actualmente. Y, y este es el tamaño del mercado que se tiene, que se tuvo en el 2020 y lo que se espera en el 2027. Entonces, hay un incremento ahí del, de, de crecimiento del 20, 21 al 20, al 2027 del 7.3%. Y aquí, este, ya graficado, pues, se puede ver cómo va en aumento esa, esa tendencia del mercado global. Para el 2018 se espera esta cantidad de, de, de recursos, ¿no? De generar recursos. Pero, bueno, pues, sí, ya vimos que el mercado de los productos del cocotero van hacia arriba. O sea, eso es innegable. Creo que en, en todos los países se está ocurriendo. Menos o más, pero está pasando. Pero, ¿qué pasa con la producción de frutos? Ahí hay un problema. Esto no está creciendo a la par con la industria. Entonces, ahí hay que poner bastante, pero bastante atención. Porque, pues, la industria se suministra de la materia prima que se obtiene en las plantaciones de coco. Y si no hay suficiente materia prima, pues, la industria también se va a ir para abajo. Entonces, este, ahí hay que tomar en cuenta eso. Hay, hay que, y creo que sí, ya se está, este, implementando acciones en, en varios países para impulsar los programas de plantación con materiales que sean productivos. Y en los lugares donde hay problemas de amarillamiento letal, pues, que sean resistentes a esta enfermedad. Entonces, esto sí tiene que ir creciendo bastante para no dejar en algún momento descubierta a la industria. Aquí en México, cuando empezó a ocurrir eso, de que iba para abajo la superficie de cocos y para abajo, pues, los industriales de, sobre todo los de, los de aceite y los de los jabones, pues, empezaron a preocupar porque sus industrias ya no, la capacidad de las industrias ya no se llenaba con lo que se suministraba. Y empezaron a, y empezaron a, a trabajar para impulsar estos programas de plantación y es lo que se debe de estar haciendo. Y no solo es plantar y ya, sino atender esas plantaciones, que es el otro punto muy importante para poder ser competitivos, este, ofrecer productos de calidad y en cantidad. Entonces, eso es, este, lo que se debe de estar haciendo. Y bueno, ya resumiendo todo esto, pues, el coco responde muy bien a la necesidad mundial que hay actualmente de alimentos saludables y sabrosos. Y los nuevos productos alimenticios, como vimos ahorita, como el azúcar, como el aceite virgen, pues, están desarrollando bajo la plataforma de la nutrición. Y eso es, es, este, una verdad. O sea, no es algo, no es tanta, sí es mercadotecnia también, pero, pero sí hay los testimonios científicos de que los productos de coco contienen un, o sea, o sea, compuestos que nos, que son benéficos, pues, para la salud. Y los productos que no son alimenticios, que hay diversos productos, pues, no atentan contra el ambiente. Entonces, por eso están yendo hacia arriba en el mercado, este, internacional. Y, pues, eso es lo que tenía para hablarles hoy, muy resumido, pero, este, pero les digo, les voy a compartir esta presentación y algunos videos que hay, por ejemplo, para elaborar escobas con, con las hojas de coco, o hacer el, no sé si conocen ustedes el, las cocadas que se hacen con el coco rallado, que yo creo que sí, nada más que las conocen con otro nombre, no como cocadas. Pero, bueno, este, pues, si hay alguna pregunta o algo, estoy, este, disponible. Gracias. 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 Bueno, aquí hay otra pregunta que dice que qué variedad de coco produce mayor cantidad de azúcar. Este, como lo primero que se obtiene para después tener como producto final o uno de los productos finales el azúcar es la, la savia o la tuba. Nosotros trabajamos con tres, con el enano amarillo, con un criollo y con un híbrido y realmente en el que se facilitaron más las actividades fue en el, en el amarillo porque es una planta más baja, se puede trabajar más pronto. Y aparte, la otra cosa es de que si nos vamos a dedicar a producir azúcar, no fruto, podemos meter densidades altas. En una hectárea, por ejemplo, en lugar de meter 143 plantas por hectáreas, podríamos meter hasta 500 plantas por hectárea porque lo que se va a trabajar es la, la estructura, la, la espata. No vamos a llegar a fruta, no vamos a llegar a fruto. Entonces, este, si en una pequeña superficie se puede obtener una gran cantidad de, 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 de savia o tuba para obtener el azúcar. De variedades resistentes al amarillamiento letal, por, por genética, este, los que son altamente resistentes son los cultivares enanos. Y de los altos, les digo que los altos del Pacífico tienen tolerancia y los altos del Atlántico son altamente susceptibles. Dentro de los enanos, prácticamente todos los tipos, desde los verdes, café, amarillo, rojo, todos, todos tienen alta tolerancia al amarillamiento letal. No son inmunes, son altamente resistentes. Profesora Matilde, ahí están preguntando mucho por la presentación. Me gustaría que nos hiciera el favor de hacérsela, hacérnosla llegar en formato PDF con Eric, a través de Eric. Él, usted, tiene el contacto de Eric, entonces se la envía a él y él nos la hace llegar a nosotros para nosotros poderlas compartir. Porque es que todos estos muchachos que están inscritos en este curso pertenecen a un grupo de WhatsApp. Entonces, lo vamos a compartir para ellos a través de ese grupo de WhatsApp. Sí, está bien, sin ningún problema. ¿Otra? Gracias. 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 Una tercera consideración es de que los productores deben de tener un conocimiento sobre las condiciones en África que favorecen o no son muy favorables para el cultivo. Lo más probablemente debemos de conocer las condiciones desfavorables para no cometer el error y establecer plantaciones en ese tipo de terrenos. Entonces, podemos señalar de que hay productores que han establecido plantaciones en lugares muy planos donde no hay drenaje y como no, como se carece de herramientas, de maquinaria para hacer drenaje, entonces tenemos grandes problemas para que esa plantación supera. Entonces, la plantación supera. Entonces, la plantación supera. Entonces, eso debemos de considerar antes de establecer la plantación. Si no te contamos con maquinaria, pues entonces buscar suelos o que presenten pendientes que el drenaje se haga de forma natural. Gracias. Hablando de las plagas, las principales plagas del cocotero que más nos duele aquí en la región, podemos hablar del socorrongo de carabajo que da muerte en las plantaciones nuevas. En este caso, podemos decir que la plantación supera. Cinecop alignmentwhiteyes para formar la plantación supera. En este caso, tenemos que email con maquinaria para aproveitar la plantación supera. Gracias. 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 El biológico sería como aplicar hongos citopatógenos, hongos patógenos que controlan a estos choleósperos, escarabajo o el chocorron. Tenemos un control biológico. la uberia en el cultivo podemos sumigarle también el metarricio y este control de la larva del estrategos y el control químico pues que está basado más que todo a la aplicación es esistida y el que ha ido aplicando más en la zona es la cipermetrina que es el de la etiqueta verde pero si hay otros productos químicos que son más letales pero vamos a considerar mencionar nada más este por cuestiones más medioambientales hablando del ciclo negro del cocotero que es el más difícil que es el más complicado, controlarlo pues entonces también este es la muerte y la larva y los temáticos que están transferidos por el insecto son los que provocan la muerte del cocotero este también puede ser combatido o controlado a través de la aplicación de controles culturales como el trampeo aplicación de productos biológicos decíamos mencionábamos anteriormente que la bauperia y el metarricio podría ser dos productos importantes en el control de el estratego el control químico igualmente podemos aplicar productos sintéticos químicos que en el mundo agroecológico y orgánico pues no serían tan aceptados pero sí podemos poner algunos repelentes ahí el insecto no acepta tenemos otra plaga muy importante que es la coña del cocotero o el daño del ácaro este también puede ser controlado a través de productos orgánicos biológicos y químicos dentro de los biológicos pues entonces tenemos ahí algunos temáticos que son los que control como controladores biológicos químicos tenemos acaricidas y algunos productos orgánicos como el el combinado ya si hacemos el combinado con cal hacemos un producto que le llamamos sulfocalcico este producto lo podemos aspersar y podemos controlar la roña del cocotero o el ácaro y químicos vamos a comprar los acaricidas entonces aquí tenemos algunos ejemplos tenemos el ejemplo de él el estrategor que hace sus galerías en la base de la planta del cocotero y este en términos de una semana ya la planta puede estar muerta entonces se considera que podemos hacer algunos repelentes poner algunos repelentes en la base del cocotero o de la plantación para que el estrategos o el socorrón no se nos acerque puede ser alguna técnica muy orgánica para evitar la contaminación de tanto del suelo como la planta propiamente tenemos la roña del cocotero que es causada por un acar y que causa escorriaciones en el fruto esto nos baja la calidad del fruto nos baja la comercialización y nos baja la producción y decíamos después de que este lo podemos compartir con acaricidas y productos orgánicos como el caldo sulfocálcico que es a base de azufre y caldo tenemos también el daño que causa el picudo negro del cocotero que en otros lugares le llaman escarabajo cucarachón tiene varios nombres pero en la literatura la vamos a encontrar picudo negro del cocotero que nos causa la larva que causa la muerte de la planta y generalmente inicia su ataque después de la primera cosecha o floración de las plantas digamos a partir de un cuarto año podríamos tener afectaciones de picudo negro del cocotero aquí tenemos ya presentando el macho y la hembra del estratero que es el chocorrón o el carabajo el macho lo presentamos en la parte de arriba de la fotografía y la hembra en la parte de abajo entonces este chocorrón tiene una incidencia o actividad o de noche propiamente ahí lo que podríamos atapar también con trampas de luz entonces esa otra alternativa lo en su galería o cueva con productos digamos estamos recomendando el detergente porque no le causa gran daño al suelo ni a la ni al producto digamos si ya tenemos una combinación entre plantas frutales y plantas como de resiembra entonces si aplicamos un químico podríamos contaminar estar contaminando el agua del coco que ya está frutificando entonces mejor aplicar productos orgánicos y vamos a tener más producción saludable aquí presentamos la hembra y el macho del piculo negro y este abajo aquí el contrario abajo tenemos el macho y arriba la hembra como lo podemos distinguir en la forma del tico el macho tiene una una encima del tico esa es una de la manera de identificar el macho en la forma del tico y esto lo podemos atrapar anteriormente podríamos elaborar trampas a través de galones de medidas desde hasta 10 litros haciéndole de ventanas hasta cuatro ventanas según el tamaño del galón en este caso nosotros estamos recomendando aplicar o instalar atrayentes naturales a base de piña y banana para el atrayente del insecto podemos instalar este trampa sin la incidencia alta de hasta una planta por 50 metros de distancia también tenemos la 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 no a base de la misma natural del a base de la misma genética del gen del mismo pico y estos son unos atrayentes más eficaces porque el insecto lo absorbe, lo identifica desde lejos. Entonces tenemos algunos materiales e insumos para construir una trampa del picudo negro del concotero y decíamos que necesitamos de un galón de 4 a 10 litros que va a ser el cuerpo de la trampa, necesitamos un cuchillo o una baja para hacer de 2 a 4 ventanas que va a ser la entrada de la trampa y la perforación del depósito de la atrayente. Tenemos también que requerir de agua y detergente que va a ser la solución para inmovilizar el insecto dentro de la trampa. Y tenemos el requerimiento de frutos que serán los, podríamos decir, y que va a ser el atrayente del insecto. En este caso es el risóforo palmaro que es el picudo negro del concotero. Necesitamos también de un envase plástico de 250 mil litros que es para hacer el atrayente del insecto que vamos a ubicarlo dentro de la trampa. Decimos el 250 mil litros porque es un envase que está más disponible de la reutilización. Entonces mencionamos eso, pero puede ser más pequeño. Material de amarre, necesitamos un material de amarre que puede ser un bejú o puede ser una majagua a base de algún árbol o puede ser una cuerda, material de funda que puede ser un saco macén o puede ser algún otro material fibroso donde se pueda aterrizar el insecto. Y tenemos que tener un stack, tenemos que tener stack, pues de acuerdo a la cantidad de trampa que vayamos a instalar en nuestra parcela. Aquí están los materiales, una fotografía, se presentan los materiales, ahí tenemos el galón, el cuchillo, el detergente, el agua, el amarre, el envase, el envase, el piña, el banano y un saco macén tenemos ahí para hacer la trampa. Ok, esos son los materiales que requeremos para la trampa. Ahí les queda para su consulta. Y vamos a hablar un poco de las enfermedades. Hay enfermedades que se han divulgado y tenemos una primera enfermedad que ha dado duro, de honduras para arriba, que ha causado muchos daños en las plantaciones del cocotero, más que todo enfocado al cocotero alto. Y decimos que esta enfermedad es atacada por un fitoplasma causante de la enfermedad que se disemina por una chicharrita o cigarrita de la especie Vindus Crudus, cuyo patrón de dispersión coincide con la dirección de los vientos y del transporte de plantas de áreas afectadas a zonas libres. Entonces, el viento es el principal dispersor del fitoplasma que causa la enfermedad. Entonces, ahí podemos ver en la primera fotografía una plantación afectada con el amarillamiento letal. Tenemos el agente causal, que podríamos decir que es una bacteria, y tenemos el insecto, que es la cigarrita que miramos en la firmina ahí. Tenemos en la segunda fotografía, podemos ver una plantación que ha sido severamente atacada por el amarillamiento letal del cocotero, que gracias a Dios no detenemos esta presencia en Nicaragua, porque si no ya las plantas, todas esas plantaciones de Tazvapón y que están en la orilla del mar, hubiera sido arrasada. Tenemos otra principal enfermedad, que es el anillo rojo, y ese sí está presente en Nicaragua, porque el agente causal o que lleva el nematodo es el picudo negro del cocotero, que es el causante propiamente de llevar ese nematodo a nuestra plantación. Este nematodo es el que invade el centro del tallo, las raíces, el tesiódoro y en algunos casos hasta los frutos, pues es afectado. Podemos ver ahí algunas fotografías donde tenemos un trozo de hoja que está afectado con el anillo rojo, y tenemos un tronco ahí que nos muestra la presencia del nematodo que está afectando el tronco del árbol. O sea, toda la parte viva se vuelve impermeable o impermetable para las avias, que entonces eso conduce a la muerte. Dentro de las enfermedades tenemos otra enfermedad que está presente en Panamá y Colombia. Ahí es donde los científicos de sanidad vegetal han identificado una enfermedad que se llama porroca. No sabemos si Nicaragua la tenemos porque nos hace falta un poco de crear más investigaciones en el campo. Pero sí, ahí les dejo los síntomas de esta enfermedad por si la logran identificar y den pues la alerta. Aquí está la fotografía y decimos que la parte de esta fotografía, la inciso A, decimos que las hojas nuevas se desarrollan en su extremo, se guardan bien lo más pequeño. Y podemos ver en el inciso B una fotografía de que al final se quedan pequeñitas las hojas, muy pequeñas, y hasta llegar a la muerte. Los frutos, por ejemplo, aquí tenemos una foto, la parte D, que los frutos son deformados pequeños. Y así vamos viendo los síntomas. Por tanto, como... ...dispersada o bien esté dispersada en Nicaragua, o puede ser que esté o puede ser que no esté, estamos especulando, entonces vamos a dejar hasta ahí. Y luego, vamos a presentarle un video donde podemos elaborar la trampa donde capturamos el picudo negro del cocotero. Dejar un poco de presentarle a la hora. O no. Le da aquí un nuevo, un poco de presentarle, y usted va a hacer. Gracias. 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 Gracias.